Ah, qué aburrido, tan tóncalo, mi vida, no sé qué está pasando. ¿Y ese sonido? Qué raro. No escucho. Un momento de coquete. ¿Eh? ¿No le va a chir? Mi perro. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? No, 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 no. ¿Cómo queridnos? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No! No, no, no. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!